El quinto simulacro nacional en varias ciudades y municipios del país se cumplió con éxito. En Florida Blanca los participantes cumplieron en el conocimiento de su reacción durante y después de un sismo, así como las salidas en el momento de una evacuación. Comenzar la evacuación tranquilamente al punto de encuentro donde ya estemos completamente a salvo y ahí evaluar qué es lo que está sucediendo para comenzar a permitir la intervención de los organismos de socorro y mirar uno en qué también puede colaborar siempre y cuando nos ponga en riesgo la vida de las personas que ya están a salvo. Este año se presentó un notorio aumento en la participación de los ciudadanos, lo que muestra un interés a la hora de cómo evitar una catástrofe en el municipio. Tenemos un promedio calculado hasta el momento de 2.200 personas, incluido el Palacio Municipal, que es un éxito total, ya que el año pasado solamente participaron 220 personas, o sea aumentamos más de un mil por ciento. Estas actividades promueven la seguridad del municipio y la hacen menos vulnerable. Gracias por ver el video.